Mi nombre es Carlos Olbuena, tengo 39 años viviendo aquí en Petare, en esta populosa zona del área metropolitana. Hago mi trabajo social en todo Petare, lo que es Barrio Unión, Maca, José Félix Ríos, todas las zonas de Petare el Norte y zona central. Realmente ha sido un trabajo arduo, un trabajo fuerte. Esto me ha llenado a mí de mucha energía, seguir trabajando día a día por ver una mejor comunidad, verme un mejor sector. Yo sueño ver a Petare como el Petare del futuro, el Petare de referencia. Porque en Petare hay gente buena, gente trabajadora y hay gente muy valiosa que quiere cada día un mejor vivir. Quiere un Petare organizado, un Petare que de verdad aporta idea y crecimiento hacia la ciudad de Caracas y hacia toda Venezuela. Un Petare donde de verdad se produzca y gente que tiene calidad para exportar. Ese es el Petare que yo sueño.